Una motivadora iniciativa se dio en LOLOL, donde jóvenes estudiantes de la comuna participaron de una jornada de emprendimiento e innovación que tuvo como oradores principales al Checo Rodrigo Barañado y la campeona mundial de boxeo Carolina Crespita Rodríguez. La iniciativa es parte del proyecto FIC O'Higgins Vive Más Innova, financiado por el gobierno regional y que buscó abordar la importancia de una cultura de innovación junto a buenas prácticas para generar un cambio cultural a edad temprana. El probar, el insistir, el buscar instancias de desarrollo, contar los fracasos como aprendizajes, son instancias y herramientas muy necesarias para que logremos desarrollar en nuestra región una mentalidad de innovación que nos permite ir creciendo, que nos permite ir desarrollando los distintos ámbitos económicos y que nos va a dar un paso importante al desarrollo, que es la apuesta que como región de O'Higgins estamos realizando. La más solicitada por los jóvenes lolinos fue la deportista y actual bicampeona mundial en peso gallo femenino Carolina Rodríguez, que encontró su experiencia de vida y motivó a los estudiantes a seguir sus sueños y no decaer. De esta charla aprendemos los dos, aprendo yo, aprenden los chicos y demostrarles que sí, que si puede ir por los sueños, que los sueños no son inalcanzables, que se pueden tocar y demostrarles que no importa donde venimos, en donde estudiemos, creo que estando las ganas y siendo consecuente con el estilo de vida, con el sueño que queremos, se puede lograr. Una charla emocional para 100, para 200 personas, pero hasta que uno opte por ser después cocinero, con eso uno está pagado, eso es fundamental. Y además siempre ver que no todos, Santiago, no todos, son algunas regiones, sino que al final a mí me gusta mucho esta zona de Olol, si uno se va derecho para allá, llega a la costa, llega a un lago maravilloso que hay, llega a la zona de Los Valdídeos donde está la mejor sal para cocinar, de hecho ayer di una charla de cocina, ¿cuál es la mejor sal? La de Los Valdídeos, porque la sal de mina es muy tóxica. Entonces todas esas cosas uno va enseñando y la gente no tiene idea que por este caminito uno llega a todas estas maravillas y las va contando. La jornada la completaron el consultor de Fede Frutas, Jesús de la Corte, y la directora pedagógica de la ONG Innova 100, Carolina Rivera, quienes han recalcado la importancia de innovar y emprender desde los primeros años de escolaridad. Yo vengo también de comuna rural y he estudiado en un liceo similar a este en España y obviamente el tener la oportunidad de darle a los chicos una nueva forma de entender su región, una nueva forma de entender su comuna, una nueva forma de entender incluso las propias actividades agrícolas, las propias actividades ganaderas, lo que comentaban otros ponentes, los propios recursos, las propias materias primas que tienen alrededor, me parece que es absolutamente vital para transformar la comuna y convertir a la ONG en una comuna mucho más innovadora, mucho más modernizada, mucho más potente dentro de la propia región. Así que para mí es un auténtico lujo estar acá. Que los jóvenes se empoderen ahora de los temas de emprendimiento porque son ellos los llamados a generar cambio en su región. El futuro de la región está en sus manos y queremos hacerlos parte de ese desafío, que ellos se sientan empoderados de poder cambiar su realidad. Las múltiples experiencias relatadas, el llamado de vivir la innovación, fueron los ingredientes necesarios para que los estudiantes norolinos se motivaran a emprender con proyectos que puedan beneficiar a su comunidad. Creo que algo, como dice el periodista, innovador también. Y la verdad esperamos que pueda seguir siendo así, que el gobierno se pueda seguir comprometiendo con nosotros porque la comunidad educativa somos el futuro de Chile y esperamos que pueda seguirse haciendo esto y no solamente con nuestros establecimientos, sino con muchos más que no se han visto enlazos como esto. Aquí también en el liceo los profesores nos motivan harto. Siempre nos dicen que para lograr las cosas hay que luchar, hay que tener paciencia y infinidad de cosas. Son muy buenos profesores, la actividad que ustedes realizaron me parece excelente. Y que lo hagan con liceos como este es maravilloso. Una tarde inspiradora para un grupo de jóvenes que ya piensan en generar proyectos innovadores para su comuna y cambiar definitivamente el rostro del olol.